Anthony Contreras espera que su sequía se haya terminado con la finalización del campeonato. El atacante terminó el certamen con apenas seis goles en su cuota de registro. El herediano es autocrítico y acepta la baja en la pólvora goleadora. Ha sido difícil, me ha tocado en diferentes campeonatos, no solo en este. Me ha tocado en Grecia que igual hice seis, en Guadalupe cuando hice cinco. Por dicha en Guanacasteca pude alzar los goles, pero también siento que es parte de verdad. Tal vez uno no siempre puede estar en un buen nivel, a veces uno tiene bajonazos. Pero bueno, también hay que ser autocrítico, saber que hablando de los goles no me fue como yo quería. Contando con esa poca producción, Anthony posiblemente como delantero estelar del equipo en el Mundial, sabe que no necesariamente el 9 está destinado a anotar en las Copas del Mundo, según ha marcado la historia de Costa Rica. No solo en la selección, en varios equipos me ha tocado lo mismo, verdad. Tal vez sacrificarme arriba por tal vez el tipo de estrategia o tipo de reales que nos enfrentamos. Obviamente ya con la selección es un nivel diferente, verdad. Ya son grandes selecciones que vamos a enfrentar y yo sé que va a llegar ese momento, verdad, de sacrificio. Pero digo yo, gracias a Dios, que a mí me gusta eso, verdad. Me gusta correr, me gusta sacrificarme por los compañeros, por el equipo. Contreras vivirá su primer Mundial, terminó como titular en las eliminatorias y lo fue en los últimos Juegos de Fogueo, lo cual hace prever que será de la partida en los duelos mundialistas ante España, Japón y Alemania.